Para comenzar les voy a relatar la vida en California que tuve que pasar No es fácil como ven, ando dos días doré y me he recompensado mi trocaje en el sen De madrugada le mingo al frigüey y me la he rajado, no quiebro la ley Ando de contratista, verdad, primorier En Washington estoy, me tupo a mi labor, acatando la orden lo que dice el patrón Armando mi hermano, mi amigo y valedor, ahí la vamos rolando con el cuento y yo Tiempo es aquello donde me estanque, de todo se aprende y pues me esforcé Se sufre si quieres vivir como rey Y soy de construcción, comando el peribol y manejo el equipo de tores mi señor Aunque esté nevando les debo cumplir, la vida del norte saben que es así Soy gente de rancho, crecí en la humildad y sueño en el día a la huerta llegar En la silberado me verán alivar Y sigo bailando hoy, en cosas del amor, tres de mis hijos que me prestó Dios Zuleika y Nami, Daniel el varón, cuenten conmigo en cualquier situación Mi fiel compañera es algo especial, que honro a mis padres me han sabido amar Igual mis hermanos ya sabes carnal Grandes amistades quiero saludar, los Martínez Truapil son a todo dar Los hermanos Garza, hombres con visión, a cual más de ellos salió emprendedor Los estamos viendo, hay cualas otras señas Yo soy del Totole, Jalisco es mi tierra, saludos mi gente, soy Mauricio Peña ¡Gracias!